A raíz de la alta demanda por parte de la ciudadanía que necesita sacar su licencia de conducir, se amplió el horario de atención que antes era hasta las 3 de la tarde y ahora es hasta las 8 de la noche. Sin embargo, las cajas del ayuntamiento cierran a las 5 de la tarde, por lo que para las personas que son agendadas para después de esa hora, tienen que acudir antes a realizar el pago, informó Pedro Ramírez del Ángel, subdirector de Tránsito en Cozumel. Los únicos que tienen que venir antes son los que les tocan después de las 5. Esos son los únicos que tienen que venir antes a hacer su pago, nada más. Los demás al momento de venir pueden hacer su pago y en ese momento se les está despidiendo. Donde también hubo ampliación de horarios para llamar y sacar cita, ahora es de 3 de la tarde a 8 de la noche, a través de dos números telefónicos, 987-564-7445 y 987-111-6490. Y se les dice por teléfono cuál es el trámite que van a realizar para evitar exactamente eso. El otro día, yo igual checando las filas, dicen tengo cita. Le dijeron que sí, me dijeron que era, pero pues es que no lo tengo, dicen. Le dijeron que es lo que necesitaban. Por eso las citas por teléfono tardan un poco, porque la persona que está atendiendo el teléfono te está diciendo a ti qué es lo que necesitas para que no te regresen, bueno, por no traer algún documento. Con estas modificaciones se están atendiendo hasta 70 personas por día que acuden por el trámite de licencias de conducir.